Bienvenidos a Terra Mágica El fin del mundo y las predicciones del fin del mundo Aunque si es verdad que actualmente hemos vivido por lo menos tres fines del mundo Según algunos creyentes como por ejemplo el supuesto efecto 2000 El 2012 y el último que recuerdo fue el 23 de septiembre de 2015 Que incluso este tema era recurrente en Youtube, en algunos canales de Youtube Que yo supongo que lo hacían porque era un tema que daba visitas en aquel momento Y mucho más si se agrandaba la supuesta profecía O si se tenía de misterio la supuesta profecía, como algunos hicieron Lo cierto es que no pasó nada, pero ellos no fueron los primeros En sugerencias os dejaré un audio que hice hace tiempo en la radio librada Donde leía una lista de profecías incumplidas Que estaba sacado de un artículo de internet que había hecho otra persona Pero en esta ocasión os voy a enseñar lo que yo he buscado Hoy por la tarde en la prensa histórica Sobre personas que predijeron el fin del mundo en su momento Así que empiezo El primero es del periódico La Época del 3 de febrero de 1857 Nos decía lo siguiente Todos los astrónomos anunciaban hace algún tiempo la aparición de un cometa Que debía acercarse de un modo alarmante a la Tierra Un astrólogo alemán anunció ahora por defecto de ese fenómeno Un cataclismo espantoso para mediados del año actual Y predice el fin del mundo para el 13 de junio Dicho astrólogo ha determinado día por día la marcha del astro amenazador Y fijado el mes, el día y hasta casi la hora De esa gran convulsión de la naturaleza Debida en su sentir al choque de los dos cuerpos El siguiente es del diario de Palma El 19 de febrero de ese mismo año Y nos volvían a hablar sobre cierto fenómeno Que según los astrónomos debía parecer Y de que se han ocupado muchos periódicos Tomamos de uno de ellos decían lo siguiente Por seguir la corriente decían El 25 de junio de 1881 El periódico Madrid Cómico publicaba la siguiente noticia Leonardo Aretino, célebre profeta italiano del siglo XIV Predijo el fin del mundo para el día 15 de noviembre de 1881 Asegurando que duraría la catástrofe 15 días He aquí el programa exacto y detallado De la espantosa Hecatombe Que nos aguarda para dentro de 5 meses Según Aretino Y por ahí ponían las diferentes cosas que pasarían El mar inundará todas las playas El agua penetrará en el sol Morirán todos los peces de los ríos Morirán todos los animales marinos Todas las aves Hay que decir que no pasó nada de esto El 21 de enero de 1885 El Imparcial publicaba la noticia Alrededor del mundo sumario Y ponían las diferentes noticias que trataban Como por ejemplo El porqué de la afición a Marte La creación de una estrella en la Tierra Y lo que nos interesa Que es los Swedenborgianos en París Su iglesia Las extravagancias de su credo El juicio universal El divorcio Los mesías negros Y la viuda De Osman Dijkman En medio del París escéptico Nos contaban los místicos Por excelencia Los Swedenborgianos Han fundado una iglesia Y una biblioteca Y hacen una propaganda activa Entre la juventud estudiosa La iglesia es elegante Pero sencilla Como un templo protestante No hay altar En el fondo Destacándose sobre Un paneau azul Con estrellas de oro Se alza un púlpito Y un paneau sería un panel O un cartel Nos contaban también Que en la biblioteca Había una colección de obras De medicina y derecho Puestas gratuitamente A la disposición de los estudiantes Que encuentran allí Un asilo confortable y silencioso Una señora anciana y grave Discípula ardiente De Swedenborg Es la encargada De la biblioteca Y con cada libro Entrega un folio Sobre las doctrinas De la nueva Jerusalén La base de la doctrina Consiste en creer Que los buenos Se transforman en ángeles Que moran como nosotros Y con nosotros En la tierra Aunque en forma incorpórea Así es que en nuestro mundo Moran El mundo visible Y el mundo invisible Pero además de esto Hay una porción de verdades Hechas para sorprender Profundamente a la gente Del siglo Enseñan por ejemplo Los Skwenderborgianos Que el juicio final Se ha celebrado ya Y hasta precisan En fecha En 1757 En 1757 Fue cuando ocurrió Aquel acontecimiento Que era de esperar Causase Más honda emoción En el mundo Parece que los habitantes Malos del mundo De los espíritus Eran ya tan numerosos Por aquel entonces Que causaban Serios perjuicios A la humanidad Y para evitar estos Dios se decidió Adelantar el plazo Del juicio Los espíritus buenos Fueron elevados al cielo Sumidos los malos En los infiernos Y los ángeles Pudieron ejercer Sin obstáculos Su misión Sobre la tierra Todos los objetos Que hay en la tierra Tienen según ellos Su alma correspondiente Por último Los discípulos De Schwenderborg Y hay medio millón De ellos En todo el mundo Y esto era En 1885 Contribuyen grandemente Con dinero Y hombres A las expediciones Geográficas Que se hacen Al África Central Schwenderborg Les hizo la revelación De que en el centro De África Hay un pueblo Que practica Con toda su pureza La religión Revelada por él Y que este pueblo Será quien haga La iniciación universal Los discípulos Esperan siempre Ver aparecer Los mesías negros Prometidos Por su profeta Pero hasta ahora Los negros Del África Central Han dado pruebas De todo menos De Schwendenborgismo También hay que decir Que Schwendenborg En el último Fantasias Marcianas El marciano dibujado Con forma de ratón Que ponía Marcianos imaginados Por los hombres de ciencia Pues Schwendenborg Era todo menos Un hombre de ciencia Era más bien Un iluminado Alguien que decía Haber viajado A otros planetas En viaje astral Y al mismo tiempo Que espíritus De otros planetas Viajaban a su estudio Para hablar con él Y por ejemplo Que el fin del mundo Ya había ocurrido En 1757 Y otras extravagancias Y por ejemplo Una secta Como vemos aquí En esta noticia De 1885 Pero Continúo Esta noticia Me hizo gracia Es del 1 de julio Del año siguiente En 1886 Y esta me hizo mucha gracia Porque me recuerda Algunos vídeos Que se hicieron Posteriormente A por ejemplo El 2012 O a la última fecha De la que os hablé Y es lo que mucha gente Pudo hacer al día siguiente Y es un poco Lo que dice Esta noticia Salimos afortunadamente Ilesos Del día 24 En que debía acabarse El mundo Según las profecías Traídas y llevadas Por los periódicos Y al ver que No se ha hundido El firmamento Ni han temblado Las esferas Nos atrevemos A respirar Es triste Que en la actualidad Sigamos con estas cosas Y haya personas En Youtube Incluso Aprovechándose De la credulidad De la gente Y engañándoles Nuevamente Después de que Ya les hayan engañado Tres veces Por lo menos Si contamos Del año 2000 En adelante Contando poco Digamos Las más Sonadas Ya que También ha habido Más profetas En todo este tiempo Solo que Algunos más locales Otros más De un país A lo mejor Han dado más Más guerra Entre comillas Como vemos aquí En la prensa También nos podemos Encontrar estas noticias Y como ya he dicho En varias ocasiones En esta ocasión La búsqueda No ha sido Todo lo extensa Que podía haber sido Ya que espero Quizá hacerla un futuro Pero que sepáis Que tiene que haber Mucho más Simplemente Los dos sitios Que yo he buscado Que es En la Prensahistorica .mcu.es Y la Hemeroteca digital Biblioteca nacional De España BNE.es La otra es Biblioteca virtual De prensa histórica Esos son los sitios En los que yo he buscado Y como ya he dicho En otras ocasiones Hay muchos más En los que yo no suelo Buscar tanto Ya que son Demasiados Pero espero También en un futuro Pues ampliar Mi búsqueda Cosa que ya Estoy en ello El 20 de noviembre de 1892 El 20 de noviembre de 1892 En el crónica meridional El tercer día Morirán todos los peces El cuarto Morirán Todas las aves El sexto Derrumbarán Todos los edificios El séptimo Los cerros Se desplomarán El octavo Habrá un terremoto General Afortunadamente Decían No se ha cumplido El pronóstico Del astrónomo Italiano Que buen susto Nos ha hecho pasar El 3 de enero De 1894 Aparecía Esta otra noticia El astrólogo Mister Falt Predice El fin del mundo Para el año 1899 A consecuencia Del choque De la tierra Con un cometa Descubierto En 1866 Yo creo que es evidente No hace falta Ni decir Que estas noticias Se siguen utilizando Hoy en día Cosas muy parecidas Siguen publicando Siguen rellenando Programas Y publicaciones Con noticias De este calado Y supongo que la época Pues también se hacía Por lo mismo Ya que decir Que se va a acabar El fin del mundo Pues quizás Sea lo más sensacionalista Que se puede publicar El 4 de enero Al día siguiente Aparecía Esta noticia En el semanario La Marre Carita El astrólogo Mister Falt Predice El fin del mundo Para el año 1899 Prepararse pues Para acudir pronto Al valle De Josafat Y bueno El valle de Josafat Se menciona La Biblia En un pasaje Del libro De Joel Y es algo así Como valle De bendiciones El 18 de agosto De 1897 En el crónica Reusense Publicaba La noticia Las profecías De mister Bill Bleby Astrólogo Y astrónomo El sabio inglés Bill Bleby Se ha dedicado A un cálculo Mixto De adivinación Y con datos Históricos En la mano Nos predice El fin del mundo O al menos El del antiguo Continente He aquí El itinerario De este suceso Según las profecías Publicadas en la obra The New Era At Hand El imperio turco Será destruido En el mes de noviembre De 1897 La era pagana Aunque ahí pone pagana Supongo que querían decir pagana Terminará en la primavera De 1897 Los judíos Serán destruidos En la misma época Cristo volverá a la tierra Durante la próxima pascua La resurrección Y el juicio final Tendrán lugar En la misma época Y el arreglo De los asuntos terrestres Ocupará Unos 30 años Y durará Hasta 1928 La nueva era Empezará En aquella época Se conoce Que el astrólogo Señor Bill Bleby Tiene poco en que ocuparse Decía la noticia El 14 de noviembre De 1899 Publicaban Esta noticia En el diario Las provincias Y decían El fin del mundo El doctor Fall Profeta alemán De fama Había pronosticado El fin del mundo Para el día de ayer Excusado Es decir Que la noticia Por su importancia Ha recorrido Toda Europa Llenando de espanto Y desolación A las gentes Ignorantes Que creyendo La llegada De la horrible Hecatombe Se entregaba A toda clase De exageraciones Según noticias En varios pueblecillos De la provincia Se creía A pies juntillas En las manifestaciones Del profeta alemán Y aún en nuestra ciudad Se notó Por ciertas gentes Un malestar Y tristeza No ordinarias En el mercado Especialmente En los barrios Extremos Las mujeres Y no pocos hombres Pasaron el día Mirando al cielo Esperando el momento Que la tierra Tropezara Con el cometa Con el cometa Blela Pero pasaron Las horas Llegó la noche Y afortunadamente Ni cambió El azul De los cielos Ni apareció Ante nuestros ojos La tétrica luz Rojiza Que había De achicharrarnos En pocos momentos Hasta la otra Y a vivir tranquilos Y también nos decían Veanse ahora Las predicciones Que se han hecho Anunciando el fin del mundo Aristarco Predijo el fin del mundo Para el 3484 De la creación Y Dares Lo fijó Para el 5552 En el primer siglo De la era cristiana Se creyó Que Nerón Era el anticristo Y por consiguiente Que estaba próximo El fin del mundo Y a principios Del siglo III San Cipriano Escribía El peligroso Tiempo del anticristo Se acerca Y así estaremos Cuanto antes Al fin de los siglos En el siglo IV Las tanelo O la tanelo No sé exactamente Lo que pone Dijo lo mismo En el 10 O sea en vísperas Del año 1000 Tal creencia Se hizo universal Y produjo Los efectos Más desastrosos Se esperaba Haber cumplidas Aquellas palabras Del apocalipsis Al cabo de Los mil años Satanás saldrá De su prisión Y sepulcra Creo que pone O por lo menos Que debería de poner A los pueblos Que están En los cuatro ángulos De la tierra Después se creyó Que en el pronóstico Se refería Al año 1033 Y no al pasado 1000 Porque este número Debía contarse Desde la muerte Del salvador Y no desde Su nacimiento Armando de Villanueva Hizo la predicción Para el año 1395 De nuestra era El alemán Juan Gilteu Para 1651 El cardenal Curán Para 1700 El inglés Wiston Para 1715 Crudener Para 1819 Jebeustain Para 1823 Se llamar Montfort Para 1836 Otros profetas Para 1840 Y Temistoclescena Director del observatorio De Palermo Para 1852 También se señaló Como día apocalíptico El 13 de junio De 1857 Después se anunció Para los años 1872 Para el día 11 de noviembre Del año 1880 Para el 11 de noviembre Del año 1881 Y para el año De 1885 Y luego Para 1886 Según anuncio Hallado en la iglesia De Oberramanuel O Oberramanuel En el Revin Además existieron Las famosas Prediciones de Falp Con sus días Críticos De 1894 Los anuncios De un astrólogo Alemán De Hena Para 1897 Y ahora Tenemos Para lo por venir Como fechas apocalípticas Las siguientes Lo del mismo Rodolfo Falp Y la de El ilustre Astrónomo Florentino Bertali O Berteli Para el 13 de noviembre De 1899 En que suponen El choque de la tierra Con el cometa Biela Descubierto en febrero De 1826 Y por último Las célebres profecías De San Malaquías Según las cuales Faltan solo nueve papas Y vendrán En seguida Un pedro romano En cuyos días La ciudad De las siete Colinas Serán destruida Y el juez Formidable Juzgará El mundo Bueno Y el audio Del que os hablaba Antes Pues era un poco Esto Era un poco Como esto Que estaba leyendo En la prensa histórica Solo que más extenso También encontré Esta rima O poesía Que aparecía El 14 de diciembre De 1899 En el diario Heraldo de Alcoy Y decía Dándoselas de profeta Falp Predijo el fin del mundo Por un choque Tremebundo Con yo no sé Cual cometa Y dijo A su suegra Quiero Con este anuncio Horroroso Hacer mi nombre Famoso Al menos por embustero Eso decía La poesía El 15 de diciembre De 1899 En el periódico La provincia Publicaban Así sea Es ya cosa Fuera de duda Que este año La diosa fortuna Llegará A Soria El premio mayor De la lotería De navidad Cabalistas reputados Y oráculos Infalibles Así lo aseguran Y así A esto añadimos Que ni Fab El que predijo El fin del mundo Ni el heraldo Ni el nacional Ni ninguno De esos periódicos Lo presagian Tendremos muchas probabilidades De que así suceda Puesto que nunca Aciertan En sus profecías El 23 de enero De 1910 En el diario El progreso Publicaban Devaneos El fin del mundo Camaradas De esta vez La cosa no va en broma No es un vendedor De calendarios Ni un mendigo Peregrino Quien anuncia El fin del mundo Es toda una colección De sabios Graves Y sesudos Por de pronto El señor ministro De instrucción pública Ha obtenido Ya algunas fotografías Del cometa Halley Que han sido tomadas Desde los observatorios De ese famoso Halley Que se acerca a nosotros Con una velocidad De 156.000 kilómetros Por hora Y ríanse ustedes Del viaje En proyectil Soñado por Julio Verne Pero lo chocante Es que Halley Haya escogido El mes de mayo Para ese terrible cataclismo Cuya predicción Tiene espantada A media humanidad Y también os decía No recuerdo Cuántas veces Se predijo El fin del mundo Por fenómenos Semejantes a este Pero de seguro Que han sido muchas Y aún el mundo Existe Y continuará existiendo Probablemente Faltaría más Y bueno Yo comparto Totalmente Eso que dice El 5 de marzo De ese mismo año En el diario El restaurador Diario de propaganda Católico social Y de avisos Titulaban la noticia A propósito De lo que nos pueda suceder El 19 de mayo Preocúpanse algunos Pensando que podrá ocurrir En aquella fecha He aquí un modo singular De discurrir Tomado de una revista Para afirmar Que no pasará nada El decir Que se acabará el mundo O predecir Otro cualquier cataclismo Aunque no de tanta importancia No ha de hacer Buen estómago A los que lo oigan Luego No hay que dar Estas nuevas A mi ver Es muy buena noticia Para despertar Los que están dormidos En el cumplimiento De sus obligaciones De aquí Que si hay razones Para afirmarla No hay por qué Se oculte He aquí otra muestra De lógica Que ha ocurrido En revistas Y periódicos Bajo la firma De personas serias El cometa De Halley Que aparece Cada 75 años Nos va a hacer Ahora la trigésima visita Y nunca hemos chocado Con él Porque hemos de temerle Esta vez Hermoso modo de discurrir Un tren hace 10, 20, 30 años Que recorre su trayecto Y hasta ahora No ha atropellado a nadie Luego no causará Ninguna desgracia Este año El 13 de mayo De ese mismo año Seguían las noticias Sobre el cometa Halley En el diario Las provincias Nos decían Desmentir Rotundamente En mi artículo Anterior La noticia Que ha rodado Por las columnas De algunos periódicos Atribuyendo al observatorio De Greenwich La apreciación De que la cola Del cometa Halley Solo tiene 5 millones De kilómetros De longitud Cuando es de 45 Y seguirá creciendo Hasta alcanzar los 60 Tragaderas Se necesitan Para engullirse De un tirón 40 millones De cola cometaria Ahora atribuyen A otro astrónomo La paparrucha De que la cola Del famoso cometa Decrece progresivamente Este bulo Queda destruido Con los siguientes datos Y nos daban Datos astronómicos Por último El famoso astrónomo Merfiel Uno de los más sabios Del mundo Acaba de comparar Observaciones recientes Con el cálculo Confirmando Cuanto se ha venido Diciendo Desde que Cowell Y Cromlin Fijaron la trayectoria Del cometa La aproximación De este a la Tierra En la noche Del 18 Al 19 De los corrientes Y el paso De su majestuosa Cola Repito Por centésima vez Que no ofrecerá El más insignificante Peligro En la noche Del 13 de enero De 1819 En que se predijo El fin del mundo Porque la Tierra Había de quedar envuelta Por la cola De un cometa El terror De las gentes Pusilánimes Se trocó En el júbilo Al contemplar Absortas Las lluvias Majestuosas De estrellas Calculándose En unos 10 millones Las que cruzaron El firmamento Con que a vivir Tranquilos Terminaba Los que no los ten Y preparémonos Todos a pasar La noche Del miércoles Al jueves próximo Admirando Las grandes bellezas Y la inmensa obra De la creación Luis Gil Sumbiela El 27 de enero De 1912 El diario de Reus Publicaba la noticia Por el mundo Profeta apocalíptico No asustarse señores Poco tiempo le queda Esta bola Que habitamos De navegar Por el piélago Inmenso del vacío Lee Spangler Famoso profeta norteamericano No concede A este pícaro mundo Más que cuatro años De existencia Asegura que En 1815 La tierra Saldrá de sus casillas Y precipitándose A través del espacio Quedará hecha Añicos Sin embargo Podemos estar Relativamente tranquilos Ya que esta Es la séptima vez Que Lee Predice el fin del mundo La última vez Fue hace dos años Cuando el siniestro profeta Llenó de terror A sus 300 discípulos Los condujo A una colina Para asistir A la explosión De una máquina Pirotécnica Que había de saludar La destrucción Del globo Pero el globo Continuó sin novedad Y los discípulos Avergonzados Del canguelo Que habían experimentado La emprendieron A pedradas Con el maestro Siguiendole Hasta las puertas De la ciudad Y entonces Por poco Se acaba el mundo Pero para el falso profeta Después de aquella coladura Ha permanecido El sabio Dos años En el mayor silencio Según él Los verdaderos profetas No aciertan No aciertan Hasta la séptima vez Y es que sin duda Lee No lee bien En los libros Del destino El 17 de enero De 1925 En el periódico La Nación Publicaban Los profetas Contumaces Y contumaz Se aplicaría A la persona Que se mantiene Firme En su comportamiento Ideas O intenciones A pesar de castigos Advertencias O desengaños Llegamos a alguien Que mantiene un error Y nos contaban Robert Reit Continúa Amargándonos La existencia Robert Reit De Nueva York Presume De profeta Y es tenido Portal Por algunos Pazguatos Predijo El fin del mundo Para el 6 de febrero Del año pasado La predicción Tuvo el más irrefutable Mentis Porque el mundo Continuó Y continúa Navegando Por el piélago Inmenso del vacío Pero Robert Reit No se da por vencido Como profeta Y ahora nos anuncia De nuevo El cataclismo final Para la misma fecha Del 1926 Que era para el año siguiente Y esta fue La primera que encontré Que me hizo buscar más Apareció El 20 de diciembre De 1954 En el periódico Hoja de Lunes Y nos contaban Según el doctor Charles Laugher El próximo año Todos los actuales Continentes Se sumergerán Se trata de un médico parado Decía Que fundamenta Sus profecías En mensajes Recibidos De habitantes De otros planetas Charles Que ha profetizado El fin del mundo Nos contaban Ha dicho Que existe abundancia De pruebas De que los platillos Volantes existen Y de que son tripulados Por criaturas Extraterrenas Capaces de prever El porvenir Laugher Médico De 44 años Perdió su empleo En un centro Del estado de Michigan Por haber profetizado El fin del mundo Sus profecías Dieron origen A un culto Que pretende Recibir mensajes Extrasensoriales De criaturas De otros planetas O del espacio Interplanetario Utiliza para sus Supuestas comunicaciones Con los misteriosos seres A una señora Ya abuela Dorothy Martín En cuya casa Vive mientras Busca nuevo empleo El médico Ha dicho Que los mensajes Estraterrestres Recibidos por la señora Martín Pronosticaban Verdaderos Cataclismos Geológicos En Estados Unidos Para el próximo día 21 Al comenzar A fragmentarse El planeta terrestre Sus profecías Incluían También la posible Reaparición De la Atlántica No obstante Dijo Que la verdadera Devastación De la Tierra No se llevaría A efecto Hasta el año próximo En que todos Los actuales Continentes Quedarían sumergidos Bajo las aguas Ese mismo día En el hoja Oficial de lunes El otro Era hoja de lunes Este es hoja oficial De lunes Publicaban la misma noticia Mañana empezará A fragmentarse La Tierra Y reaparecerá La Atlántida Según El doctor Lauge Los platillos volantes Existen Y los tripulantes Son criaturas Extraterrenas El 2 de enero De 1955 Al año siguiente Publicaban En el periódico Imperio Diario de Zamora De falange Española De las Homs Ya que estamos En franquismo Publicaban El sabio Que predice El fin del mundo Para 1955 Ha sido declarado Cuerto Y bueno Y nos contaban Que el doctor Charles Lauge Que predice El fin del mundo Para 1955 Ha sido declarado Cuerto Los técnicos Dicen que no sufre Ilusiones mentales Que justifiquen Su reclusión En una casa De salud Quizá Entonces Si nos cuentan Esto Habría que preguntarse Que era lo que Motivaba a esta persona Si no eran Ilusiones mentales A predecir El fin del mundo Quizá no Lo diagnosticaron bien O quizá Era un simple Estafador Muy cuerdo Simplemente un mentiroso Pero consciente De su mentira El 5 de febrero De 1962 En el hoja Oficial de lunes Publicaba No se acabó El mundo Miles de llamadas Al planetario Hayden De Nueva York En el planetario Hayden Se han recibido Miles de llamadas Telefónicas Hechas por personas Preocupadas De la rara Alineación De los planetas Que según Los astrólogos Asiáticos Predice El fin del mundo Les hemos dicho Que es un fenómeno Astronómico Natural Que no tendrá Efecto alguno Sobre la tierra Y que ya ha ocurrido Ha manifestado Un empleado Del planetario La mayor parte De ellos Se han sentido Muy contentos Al saber Que no va a pasar Nada El 3 de abril De 1972 Nuevamente El mismo periódico Publicaba El club de Roma Predice El fin del mundo Para dentro De 100 años Por Iván Matecal Servicios especiales De la agencia EZ Y ahí tenemos Una foto Y nos dice El hombre Acabará por arrasar La tierra Y nos contaban A menos que los gobernantes De los 5 continentes No establezcan Un equilibrio global Que interrumpa La vertiginosa espiral Del crecimiento demográfico Y económico La humanidad La humanidad La humanidad Corre el riesgo De asistir Antes de 100 años Al desastroso derrumbamiento De la civilización Moderna Este es En todo caso El grito de alarma Que acaban de lanzar Los 60 Sabios Industriales Y economistas De renombre internacional Pertenecientes Al club de Roma Que bajo la protección Del profesor Dennis Meadous Del Instituto De Tecnología De Massachusetts Gracias al patrocinio De la fundación Volkswagen Y con la ayuda De los ordenadores Más perfeccionados Han hecho un vasto estudio Sobre el porvenir De nuestro planeta Según estos Eminentes investigadores Urge En tal forma Tomar medidas Que la minoración Del crecimiento Constituye el primero De los deberes De la humanidad Y eso es todo En este video programa Gracias a los nuevos Suscriptores Gracias a todos Los que le dais like Gracias a los que Visitáis la página Gracias a todos Los que escucháis Estos video programas Hasta otra Chao